Sí, muy buenos días. Tenemos la jornada 19, 20, 21, 22. En esta jornada tenemos aproximadamente 90 personas las que van a presentar su evaluación final. Estas mismas personas, si entregan o si pasan ya en su totalidad su evaluación, pues ya son acreditables para su certificado. El certificado dura alrededor de un mes en que se los entreguen y ahorita hay una modalidad que se les está entregando el certificado por correo. También está validado por la SEP y ellos mismos lo pueden imprimir si es necesario. Al igual nosotros también se los podemos imprimir aquí, pero es más que nada para las personas que a lo mejor se les dificulta salir de su trabajo, entonces ya lo tienen en el correo con sus sellos pertinentes para que lo puedan imprimir.